no otra sopa no yo creo que no era eso todavía no era una comentario vamos a ver lo que está haciendo allá vamos a ver pero ahorita lo que vamos a ver es como y yo probar la salsita esa por lo menos probarla por favor y yo me voy a sacrificar a probarla allá allá mamá allá de aquel lado por favor para que no te vayas tan lejos el pollo chupo que tiene este loco pero es que no hay o cual más rico quiero probar campana en campana campana eso sí merece campana me eso sí merece campana a ver si eso es normal no no le diga de nada sino que literal está está crudo y va a creer que la nadie lo prueba dice eso está crudo dice yo creo que reiniciar uno dos tres más que tener un buen lomo hija pero usted tranquiliza ese camarada porque usted cuando es así es muy pesado también y a ver el tiempo pero es que no el empanizado que ha hecho mirá que dejaba gozada dejaba gozada del diablo pero también callada que me dijo esos trucos no me enojan eso yo me lo entro me lo que me lo inventé me lo inventé ah si dijo el desgraciado eso yo me lo inventé no escuché que dijo la joana que dijo la joana que la joana dice que la joana estaba bien pero está bien para que ella confía cree que eso lo tuyo hija ya no porque se va a dar cuenta si exacto pero esas son cosas que yo la ayuda yo lo que hice fue escupir yo nomás supe que estaba cruz yo le escupí mejor si obviamente pero yo como no lo había visto entonces cuando lo pruebo de los científicos el hueso no lo sé pero está cruz sí está cruz el hueso ¿eh? ¿ese hueso que ha dejado el pollo de rescata? ¿el hueso? no pues sí 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 hasta el hueso se siente cuando uno lo muerde el pollo ese eso sí es peligroso comer pollo pollo crudo aquí es peligroso hay una bacteria ajá la salmonella sí es bien peligroso yo lo acabo de comer ay no hija el pollo con y se acababa la Angie lo peor después le va a echar quizás la salsa a él mi marino que no lo va a echar quizás la salsa a él mi marino que no lo va a echar quizás la salsa a él no no sé eso es una naranja nomás tiene ají lo está ya ají lo está ya ají lo está ají lo está ají lo está vamos a ver a Choco también ajá este no lo hemos visto vamos a ver al Miles Pucca ají que el sapo lleva el chino va como llama él Miles Puccas es Choco es Choco ah es Choco es Choco qué osea va a desperdiciar dos libros de camarón ahí sapo huele 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 espérate lo voy a tapar porque no voy a decir que es muy libre como la cosa carne asada Nayeli ya ves ajá ya vio ya está el carbón ya están los cebollines de la estela este bien cocido cabal y aquí el arroz le va a echar ya los ingredientes ya tenemos el arroz el arroz listo pero ahorita lo hago lo pico todo esto el arroz medio ya que toque de los tres horas helado pero ya pasaron como cinco días ya está helado tres horas y qué vamos qué está haciendo esa cosa y se le pregunta bien y aquí y hablaba de mí porque él fue el que más decía que lo aguantan aquí y ese es el verde usted va un momento de niño y carne también llegar a la sopita que estoy haciendo eso para de guantan o sopa de res sopa de guantan pero con especies la receta que viene puede poner carne carne para como decoramiento y al final la tarjeta y después la carneta la ponen también ahora sí yo creo que el huevo lo pega y el huevo y el huevo sirve para para pegarlo lo que la mayeli la vez pasada no es que la verdad la verdad la verdad que ya aprendí algo nuevo para mí está para aguantan por si en algún momento la hago porque ese para que se le para que se llamara debería de pasar una cocidita y así a la alimari que le diga con saliva se le pega alimari que le diga también con salido ¿por qué me arreglos con el cargador que le robó a joshua? porque ese puré no me lo podía yo mire como se mira eso desagradeado ay no que cochinado y eso y estos somos los hombres de 4k no, demasiado esto le van a tener a frigir así lechuga lechuga y esto es hueso bien serio será por limón que le echó que la dejó así exprimida yo no sabía yo no sabía que estábamos haciendo nuggets ahora en esta receta y eso es que cama no, pey no lleva eso choco esto para qué para qué es la sopita de pollo y como va a ser sopa de pollo con carne cama, sopa de pollo mezclada sopa mixta se va a llamar sopa mixta falta, tranquila sopa las especies que era la carne sopa mixta mira ve, pero yo no sabía que íbamos a tener mira pues por lo que dijiste ya están más fritos mira ve, yo no sabía que íbamos a tener nuggets mire pues nuggets bueno buenas tardes, si quieren les desea algo nuggets de pollo dice que nos da los pollo solo para que los vomitemos o sea que desperdicio me acuerdo yo cuando fui allá a México casi hacían los nuggets fíjese otra vez decía que deben ir lavado la plancha ¿cuál plancha? yo la lavo ya está haciendo más tiene que quedar ese sazón así bien frito mire mire que conste que conste que conste que conste que la mexicana no lo lava bien que la mexicana no lo lava bien solo en mí se limpia ¿y eso cómo va a salir así? ¿cómo que no? se ha fregado los manteles yo la reí porque no se hizo o sea sí por sí pero obvio la vida está un montón sin querer sin querer queriendo ya le pasaron las lágrimas de cocodrilo chica fresa la chica delicada la chica sensible la chica que por nada empieza a llorar ¿qué está pasando Estelita? o sea me ha decepcionado en la cocina y me está decepcionando en la chillada chillada que da ah en la sopa toma sosa déjate eso ah ni me acordaba de eso y de verdad así cocina las maruchanas de verdad pues eso no era sopa eso era sopa la pasta como lo que está haciendo el excusita esa era la brisa la que echan los gatitos esto que ajá el chilito y se lo hace como que yo no no que hora de chile como estábamos ahí como la ven allí ay 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 que vergüenza de hombre no le dice efecto a la pastillita no yo le dije nada cuando te haga efecto me llamas le dije yo y nada ni de alabar ay Henry está bien jodido papá yo me tomé una y ya 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 le digo la parasonia vaya dele un ratito lo más lo más chuca es camarada que ese niño le viene a decir ay es que acaba poco y no le